Pero... Pero... Ustedes abusan con esa expresión ¡No! ¡No! Eso se utiliza a veces Eso que no has escuchado Stream horas antes Se ha puesto un poco loco ¿Quién? Stream que hice durante madrugada de Latinoamérica Seguramente que sí Ajá, claro Oh, Himea, sí Por favor, dilo esto Dime Oni-chan, por favor, Himea Yo no he dicho todavía Yo les dije ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Chanchito ¡Yaba, Himea no! Pero... ¿Qué dijiste? ¿Yamete? Vamos a discutir ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué al escuchar ¿Yamete? Esto suena... Algo... De... ¿Yamete? Es japonés No, es... ¿H-freeze? ¡Chigau yo! ¿Yamete? No Only no ¿Yamete? Creo que... No Saben, creo que aquí todos son... Unos muy otaku Y se la pasan diciendo... Se la pasan viendo mucho hentai ¿Saben qué es? La única palabra que aprendieron es... Eh... Eh... Kudasai No ¡Yamete! ¡Yamete Kudasai! ¡Yamete Kudasai! ¡Yamete Kudasai! ¡Hanazasete! 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 En serio tengo... Esa palabra yo solamente... Odio que... Que esos par de vírgenes digan que... ¡Yamete es igual a... A frase de Echi! ¡No Echi! Chicos... Vájense... A clase japonés... Y estudien... Y luego digan lo que quieran... ¿Ok? Sodao... Así como... Voy a hablar en... Voy a hablar en... No hentai... No hentai... Pero... Hey... It's amazing... ¡Yamete! 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 ¡Yamete!